Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Clamoxin, una combinación de ácido clavulánico y amoxicilina. Este medicamento es un antibiótico muy utilizado para tratar diferentes tipos de infecciones. Clamoxin es efectivo para combatir infecciones bacterianas, como la sinusitis, infecciones del arteles tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario y la otitis media. También se puede usar para tratar infecciones de la piel y los tejidos blandos. ¿Te preguntas cómo funciona? La amoxicilina es un antibiótico que elimina las bacterias, mientras que el ácido clavulánico evita que las bacterias produzcan una enzima que las hace resistentes a los antibióticos. Juntos, son un equipo poderoso para combatir infecciones. Es muy importante que tomes exactamente como te lo indique el médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente se toma cada 12 horas, pero la dosis exacta dependerá del tipo de infección que tengas y de tu estado de salud. Es fundamental que completes el tratamiento completo, incluso si te sientes mejor antes de terminarlo. Como todos los medicamentos, Clamoxin puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, diarrea y erupciones en la piel. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si experimentas efectos secundarios más graves, como dificultad para respirar o hinchazón, busca atención médica inmediatamente. No olvides informar a tu médico sobre cualquier alergia o problema de salud que tengas. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.